Bienvenidos. En los próximos minutos, aprenderán a crear una cuenta CELE en Estados Unidos. Para empezar, necesitan un número de teléfono móvil de Estados Unidos, una dirección de correo electrónico y una tarjeta de débito o cuenta corriente de un banco que trabaje con CELE. Primero, descarguen la aplicación CELE en su teléfono móvil desde la App Store o Google Play. Abran la aplicación y seleccionen la opción Registrarse. Ingresen su número de teléfono móvil de Estados Unidos y su dirección de correo electrónico. Recibirán un código de verificación por mensaje de texto. Introduzcanlo en la aplicación para verificar su número. Creen una contraseña segura para su cuenta CELE. Luego, agreguen su tarjeta de débito o cuenta corriente. Asegúrense de que la información coincida con la de su banco. Finalmente, lean y acepten los términos y condiciones de CELE. ¡Listo! Han creado su cuenta CELE. Recuerden que solo pueden vincular una tarjeta de débito o cuenta corriente a la vez. Pueden enviar y recibir dinero con CELE a través de la aplicación o el sitio web. Tengan en cuenta que CELE podría cobrar tarifas por enviar dinero a tarjetas o cuentas que no estén vinculadas a una cuenta CELE. Gracias por ver. Suscríbanse para más tutoriales como este. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!